Hola amigas y amigos de Entre Pueblos, el día de hoy las DEMUS queremos enviarles muchos abrazos y cariños por estos 25 años. Es muy chévere saber que tienen 25 años, la misma edad que nosotras tenemos en DEMUS. Algunas de nuestras compañeras no están hoy aquí porque están en otros espacios disputando y trabajando por nuestras luchas y nuestras aspiraciones. Amigas y amigos de Entre Pueblos, ustedes representan para nosotras la lucha por cambiar el mundo, por transformarlo, por hacer la revolución y poder vencer a este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, machista, juntos y juntas. Y para nosotras ustedes representan, como bien señala su nombre, la solidaridad entre pueblos, la solidaridad entre nosotras y nosotros, los hombres, las mujeres. Sin distinción alguna, siempre nos ha gustado su convicción por la igualdad, su apuesta por la no violencia, por la no discriminación, por razones de orientación sexual, de género, de etnia, de raza, de clase. Creo que en eso estamos juntas y juntos, ¿no? Y en ese sentido esperamos que en esta asamblea puedan arribar a decisiones que puedan hacer que continuemos en esta lucha por mucho tiempo más hasta lograr que nuestros sueños se hagan realidad. En esta asamblea reciban además toda nuestra buena vibra, toda nuestra fuerza desde aquí, desde Perú, para que salgan juntos, juntas y con nuestra solidaridad adelante en este tiempo complejo que les toca pasar a sus países, a sus ciudades, ¿no? Porque los queremos mucho, compañeros, compañeras, y estamos con ustedes. Y en esta solidaridad entre nuestros pueblos queremos que nos acompañen durante los años que vienen en la terca lucha que hemos iniciado por lograr la autonomía sexual para las mujeres en nuestro país. Indígenas, lesbianas, todas, todas las mujeres. No queremos dejar pasar esta oportunidad para enviar un caluroso y especial saludo a Clara, a Jordi, a Alex y a Monse Alcuadrado por su acompañamiento, por su apoyo y por estar siempre presente en nuestros procesos de lucha. Por 25 años más de lucha, convicciones y placeres.